Y es que tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo, tierra soy. Y si he de echar raíces, mi tierra tengo, y es que tierra soy. Nos escuchábamos a Pablo Estramín con De Tierra Soy, De Tierra Vengo, De Tierra Soy, De Tierra Vengo. De tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo, tierra soy, De Tierra Vengo. De echar raíces, mi tierra. Este personaje, que no se conoce mucho de quién es, de quién es la persona que está detrás de este personaje, ha dado muchísimo que hablar y ha tenido una respuesta importantísima a nivel social, a nivel de, bueno, de generar un poco de alegría, de generar ese humor sano que ha generado el gaucho maquelele. Y bueno, la idea es compartir una nota, bueno, para que la gente sepa quién es, este personaje. Y bueno, que nos cuente en detalles, bueno, qué lo llevó a hacer eso, si hace muchos años que lo hace. La idea es compartir con él una nota abierta aquí en el programa. Y bueno, ya vamos a estar estableciendo contacto, entonces, con el gaucho maquelele. Su creador es Walter López. Yo pretendo ir dando vino, mi fruto y mi cosecha son de mis amigos, y quién me necesita. Estamos, obviamente, en esta nota, primer contacto que hacemos con el gaucho para establecer, como les decíamos, este vínculo, bueno, porque la gente, ya muchos lo conocen, muchos saben quién es, pero muchos no saben quién es. Muchos se preguntan, ¿es una persona mayor? ¿No es una persona mayor? Bueno, señor, estamos en contacto con Walter López, es el creador de este personaje que ha tenido tanta repercusión a nivel país, y quién por ahí no tiene un audio de este personaje que hace pocos días ha decidido ponerle un nombre. Walter López, creador del gaucho maquelele. Buen día, el gusto de recibirte. ¿Qué tal? Buenos días a vos, Pablo, y a toda la audiencia. Sí, la verdad que no tenía idea de que iba a tener tanta resonancia, algo tanísimo, ¿no? Walter, me imagino que para vos, que sos de Caraguatá, y que, bueno, por ahí mucha gente no tiene ni idea cómo sucede todo esto, lo del gaucho. Yo hace un par de días lo contaba atrás, hay algunos audios que fueron creados fuera de la tecnología del WhatsApp, hace muchos años, cuando por ahí abría el programa de Nacho, allá en la FM, en Caraguatá la Voz, me acuerdo, y, bueno, para hacer una parte humorística habían creado unos audios, y, bueno, después seguramente ya con la tecnología más moderna comenzaste a darle con todo, y, bueno, ya tener un celular para grabar y esas cosas. ¿Cómo surge todo esto, Walter? Sí, exactamente, Pablo, como lo decís tú, nosotros con Nacho, en Caraguatá, en ese programa de la tarde, que era interactivos por la tarde, hacíamos algo parecido, pero, claro, no le habíamos dado tanta difusión, como hoy por la aplicación de WhatsApp, que ya se ha vuelto casi que viral, y, claro, tampoco le había dado un personaje único, me acuerdo que apuntábamos a varios personajes, y, bueno, y la idea de este personaje resulció después de que con un amigo le pasé dos o tres audios haciéndome el tipo rural que está desconforme por alguna otra cosa, y de ahí empezó a crearse este personaje. Walter, ¿cuál es el perfil del gaucho makelele? Hay gente que se identifica con el gaucho, porque además es un humor nuevo, es un humor muy particular, es un humor crítico, pero con sentido, con muy buen sentido del humor, que a veces está conforme y que a veces está desconforme. Contame un poquito, vos hablando del gaucho. Sí, sí, yo creo que el gaucho lo identificaría como una persona muy respetuosa, con mucha humildad, pero al mismo tiempo desconforme y expresando su sentimiento de la forma más gauchesca y rural posible, porque, de hecho, yo soy una persona de campo y soy de las toras de Caraguay, y a mucho orgullo lo digo donde sea. Entonces, lo trato de acoplar a eso, ¿no? A las cosas que van pasando, pero expresadas desde el campo. Claro. Walter, la gente se pregunta, se preguntaban muchísimo, ¿cuántos años tiene el gaucho en el personaje? ¿A una persona de cuánta edad representa? Porque es un gaucho medio rural, pero a su vez moderno, porque anda por todos lados. Sí, claro, claro. El personaje, en realidad, si tendría que ponerle una edad, le pondría 50 años aproximadamente, porque tiene tantas historias para contar que, evidentemente, muy joven no podría haber sido. Pero, obviamente, digo, cuando son muy, muy rural y se encuentran con situaciones en Punta del Este, en Montevideo y en todo lo demás, claro que sí, no, digo, pasan esas historias y surgen esas cosas, anécdotas que, obviamente, algunas son totalmente existicias, digo, pero con humor. Sin duda que este personaje también se nutre de historias que la gente te va pidiendo. Yo, hace un par de días, escuchaba por ahí algunos audios de, bueno, que tú mismo me reenviabas. Es impresionante la llegada que tiene esto. Vamos a escuchar, Walter, te invito a escuchar uno de los audios que llegaban, felicitándote. Y, bueno, en este caso, era desde España el audio. Era impresionante. Uno a veces no se imagina dónde llega esto de las redes sociales, ¿verdad? Es verdad, es verdad, sí. A todos, bueno, espero que le siga a un estimado, que se hace llamar Makelele. Pues, bueno, estoy aquí en Madrid y me han llegado unos cuantos audios de esa persona, pues, la cual me ha hecho reír mucho. Tengo muchos amigos de Uruguay y, pues, bueno, es muy gracioso. Que quisieras mandaros un beso y un abrazo a la distancia muy grande, ¿vale, tío? Y que, bueno, chaval, sigue para adelante, hostia, le has dado de la hostia. O sea, esos cuentos que tú has grabado, tío, tenéis una imaginación, chaval, que de los cojones, tío, de los cojones. Bueno, un saludo grande. Ah, y por favor, os pido que vosotros, en algún audio que vosotros hagáis, si vosotros podéis nombrar a muchos amigos que yo tengo de ahí, que me reenvían los audios, de la prefectura. Tengo muchos amigos que son de Uruguayos, que de la prefectura. Y, bueno, os estaría muy agradecido, ¿vale?, de que vosotros, a casa unaido, os mandé a todos. Y, bueno, y nombres a mis amigos, ¿vale? Bueno, desde aquí, de La Coruña, José Alberto. Hasta luego. Walter, me imagino que audios como este recibís a diario de gente de todos lados que está en diferentes partes del mundo y, bueno, en diferentes partes del Uruguay también, que son fanáticos de tus audios. Sí, tal cual, Pablo. La verdad que me llena de orgullo y, como le digo, la gente hace grande este personaje. Desde el momento que me permiten ingresar a sus móviles, ser parte de su hogar, ser parte de su grupo, de su núcleo familiar y amigos, ya eso es mágico. Y para sacarle una sonrisa en esta sociedad donde están ocurriendo cosas muy malas, es muy lindo porque sueño es tratar de que no nos olvidemos de reír. Ese es mi concepto. Bien, Walter, otra cosa. ¿Los audios salen así, de rápidos? ¿Es una imaginación realmente rápida? Porque realmente vemos que están saliendo un montón de audios y, bueno, y por ahí la gente se ha identificado tanto con el personaje que comienzan a pedirte, como en el caso de este amigo de España, que te pedía que hicieras un homenaje a la gente de la... Prefectura. De la Prefectura. Tal cual, tal cual, sí. Los audios, sí, también ya tuve el honor de saludar a la gente de la Prefectura. He tenido también gente que me saluda desde la Guardia Republicana, desde los bomberos, desde, bueno, de muchísimos lugares, ¿no? Y sí, sí, como decís tú, Pablo, son ideas que están en mi cabecita que, que nada, que me detengo un segundo, pienso alguna nota, alguna cosa, hago el audio, lo largo, bueno, y la gente disfruta y se ríe, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos, podríamos recibir un poquito al Gaucho, a ver si ya se levantó. Al cual, al cual, sí, está acá. Anda por ahí. Pero, Gaucho, Makelele, el gusto de recibirlo aquí en el programa. Bueno, el gusto es vivo para todos ustedes. La verdad que estoy bien contento con todo esto que está pasando. No lo sabía, no tenía tanta repercusión. Creo que la gente disfruta tanto. ¿Usted madruga, Gaucho? ¿Usted es de lo que escucha la radio, que anda temprano escuchando folclore? ¿Cómo es la cosa? Yo soy totoco, sí, yo soy totoco. Yo tengo aquí el... Yo siempre la cantora, la cantora que anda conmigo, porque yo me levanté mañana temprano y ya cuando yo quiero cantar, ya me tapo una semadura de cerro en el pico y ya salgo trancando, ¿no? Bueno, Gaucho, cuéntenos, ¿cómo ha sido la repercusión suya a nivel de las redes? ¿Le gusta que la gente le mande mensajes? Yo sé que a usted no le gusta confrontar. Usted es un gaucho que hace para divertir a la paisanada. Bueno, eso ni que hablaba, eso ni que hablaba, eso trato de que a la gente le guste, de que a la gente se veía y bueno, estoy, algo que va a pasar, yo voy a contar, pero a veces, a veces siempre, bueno, la gente me conoce de los toditos que yo hago que son los niños y donde son. Ahí está. Bueno, Gaucho, cuéntenos alguna historia, cuéntenos algo que quiera decirnos para la gente que lo está escuchando hoy. ¿No estuvo acá en Ancina frente al monumento y no le hablaba nada? Seguro, me senté, digo, qué hombre tan desconforme que estaba, porque estaba sentado, así, miró, que miró para las tocas, vio, y miró, así, yo, conversando con él y le decía, le contaba unas cosas, me había perdido el ónimo, y salí corriendo hacia el bar del sol y se me fue el ónimo. Y me puse de prosa con el ónimo, y nomás esto hubo, hasta que no me dijo ni siquiera por el fuego en día. Decime, me dijeron que vos sos muy amigo de los pedalistas acá de Ancina y de la barra del raíz también. Ah, sí, 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 yo ya compré el casco, ese claugerito que, 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 la, 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 la piojera, porque alguno de vos te ve, este, yo compré el lente de yo te veo cuando me ve, y ahora voy a abrir como me va a poner esa ropa apretada, eso no, pero bicicleta, me voy a tocar, me voy a tocar con esa boca, me va a poner con mucha gente correr, sí. Gaucho, me imagino que te van a, esta nota va a llegar y te van a llamar de algún canal de televisión, ¿cómo te vas a preparar para ir a esos canales? Ah, sí, tengo que ir un canal de televisión, nunca fui, no, pero sí tengo que ir bien pulido, sí, tengo que ir bien pulido, ¿no? ¿Por qué la gente me quede ciencia con esta rica figurita, no? Ah, sí. Bueno, mirá, tengo gente por acá, Gaucho, que te está saludando, gente de, de, de Carahuatá, que me está enviando WhatsApp a esta hora de la mañana, y que dicen por acá, buen día, Pablo, brillante esa entrevista, estoy trabajando y escuchándote, un abrazo al Gaucho y a vos, Ernesto Ferreira y Mayra Neto, que nos escriben por aquí, a esta hora de la mañana, gente de Carahuatá, que te conoce, y obviamente que conocen a este personaje espectacular. Bueno, voy a mandar un saludo, claro, no voy a conocer a esa gente, si era ahí de mis problemas, yo no fui a ir nomás, las tocas, tocan el burbuá, la gente está trabajando, tocan un beso en la boca. Bueno, la barra raidista se está preparando con todo, me imagino que te, me dijeron que te venías a bailar a la copa de plata del trafoguero, la gente de los tizones acá dice que están atentos, parece que van a hablar con vos para que le promociones la fiesta, hay una expectativa bárbara, el tema raidista con el tema del gaucho maquelele. Ah, sí, eso ni que hablar, eso ni que hablar, no sé si voy a correr o voy a bailar, porque para cualquiera de las dos, en cualquiera de las dos me defiéndolo. Ah, sí, soy bueno en andar en el patín, y también soy bueno, no sé, algo voy a hacer, eso ni que hablar. Bueno, nosotros encantados de que por ahí hubieras aceptado a hablar, por acá Fernanda Silva nos escribe también, dice, saludos al gaucho, nos encantan sus audios, sabemos que la gente de Caraguatá es fanática, hay un montón de personas que están del otro lado, y que bueno, por ahí querían saber un poco más del gaucho maquelele, y también un poco del creador. ¿Pensás mostrarte un poco más en público, o pensás mantenerte un poco más en la incógnita? No, si algún día tengo que hacerlo, lo haría con gusto, lo haría con gusto, porque en realidad lo que necesito, y lo que quiero es que se divulgue, pero no para nada malo, simplemente para que la gente disfrute, y vuelva a reírse, ¿no? Yo los otros días veía que, ahí me contestabas como el creador del personaje, que decía que el gaucho tampoco busca confrontar con nadie, ni pelearse con nadie, ni generar respuesta, ¿verdad? Sí, tal cual, sí, tuve la mala suerte, que creo que muchos lo han tenido en algunas situaciones de la vida, de encontrarme con mensajes de muy más gusto, verdad que muy malos, y la única respuesta fue que, la respuesta que di, que lo utilicé como metáfora, la bolsita de caramelo, y supuse que cada uno la puede comer como quiera, está el que come todo, y queda mirando al que lo convive, está el que come, y va desgustando de a uno, sabe que no va a volver a comer el mismo, y está el que come, pero también comparte, y ese es el gaucho maquilele, compartiendo alegrías y sonrisas con todo el que quiera. Walter, ¿cuántos años tenés vos, y cuántos años, obviamente, esa voz, obviamente, ya hace tiempo que la venís planificando, y creando, ¿cuántos años tenés, cuántos años tiene el creador del personaje? ¿Es una impostación de vos que hacés, y que realmente está buenísima, que le encanta a la gente, que le encanta al paisanaje, que le encanta también a la gente de la ciudad, porque se ríen, y también causó mucha curiosidad, porque no sabían quién era. Te pueden encontrar en Facebook también ahí, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, mi edad es 33 años, y en mi Facebook estoy como Walter López, claro que sí, no es tan viejo el personaje, el creador del personaje, sí, la voz que, qué bueno que le acopló, una voz acorde al personaje de campaña, Sin dudas. Hay mucha gente que está mirando en Facebook, y que después también lo va a poder mirar, en la página de PMP Producciones, ahí van a ver, dice, te estamos escuchando desde la gruta, bueno, hay cantidad de gente por acá, escucho y me río, son un éxito, saludos al gaucho, arriba, decían por aquí, muchísimos mensajes que van llegando, y que, bueno, la paisanada quiere saber, así que, bueno, en Facebook te encuentran como Walter López, y me decías que también están creando, un canal de YouTube próximamente para subir todos, en formato video, todos los que son los audios del gaucho makelele, que hay un montón, ¿cuántos audios ya tiene el gaucho? Sí, efectivamente, Pablo, el gaucho makelele, en la actualidad, debe de tener, sí, capaz que no, exactamente el número correcto, tengo, digo, pero unos 170, 180 audios, y, y es verdad lo que decís, este, en muy poquito, en muy poquito tiempo, está, el canal de YouTube, que lo están preparando, que están, este, ultimando detalles, porque también, en ese canal, quieren poner en una parte, lo que es, los agradecimientos, de toda parte del mundo, a, y de acá, del Uruguay, obviamente entero, al personaje, ¿no? Dice, por acá un amigo, un amigo comerciante, el amigo Yona, de, Autoceres para mí, nos escribe, dice, un crack, ojalá no se canse, de hacer esos audios, ¿sabes? Como Yona, hay tanta gente aquí, en Ancina, y en Garaguatá, que son fanáticos, y bueno, hace un par de días, no sé por qué se divulgó mal, y pensaron que era yo, el que creaba los audios, mucha gente, me empezó a agregar en Facebook, cantidad de mensajes, que han llegado, a través de WhatsApp también, que yo, te los he reenviado, realmente, es una, es una buena, para el gaucho makelele, y ojalá que este humor, pueda llegar a tener, un contacto más cercano, con la gente del gaucho, y que bueno, ojalá, te podamos ver en algún, en algún espectáculo, por ahí, haciendo humor, con ese personaje, del gaucho makelele, que hay mucha gente, Walter, por más de que vos, por ahí, no te imagines, que quiere conocer, quiere saber, quién es el gaucho makelele, quiere saber, quién es el personaje, que está, la persona que está detrás, porque ha causado mucha curiosidad, y bueno, a veces la gente, también necesita ese contacto, y bueno, nosotros te agradecemos, infinitamente, que nos hubieras atendido, para, bueno, contarle a la audiencia, este, acerca un poco más, de este personaje, que has creado, y que día a día, estás creando audios. Bueno, muchísimas gracias, este, sí, obviamente, que algún día, este, la gente conocerá, en algún lugar, este, al creador, en persona a mí, con mucha humildad, Pablito, con mucha humildad, con mucho respeto, este, tratando de que la gente, escuche, y se ría, y el concepto del gaucho makelele, del personaje, esto siempre lo, lo recalco, en cualquier parte que, que digo, es lograr arrancarle una sonrisa, al que lo escuche, créame que, lo que quiero es eso, soy un fiel, pensador, que, que la sonrisa, se acusa al alma, y en una sociedad, donde las cosas que están pasando, ya la sonrisa se está perdiendo, el buen humor se está perdiendo, la tolerancia se está perdiendo, necesito que el gaucho, de alguna forma, ponga su granito de arena, para, para todo el país, y, y la gente que quiera escucharlo. ¿Crees que es parte de ese buen humor, es parte de esa, de esa, de ese estilo que tiene el gaucho, porque, ese humor no se lo ve, en otros lados, es, es un estilo propio del gaucho makelele, eh, hay tantos otros humoristas, pero el gaucho makelele tiene su estilo, ¿crees que eso también, eh, tiene parte del éxito que han tenido los audios, que se identifica, sencillamente, con la paisanada? Sí, claro, en realidad, lo que traté de buscar, fue que, sentirme cómodo yo, con algo que me gusta, que pienso, me considero, persona, persona de campo, y, y lo soy, a mucho orgullo, y capaz que, al ser de campo, no tenés que, 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 que forzar tanto la voz, y, este, le ale, porque como que, como bien vive en voz, ¿no? Entonces, el personaje se me hizo más cómodo. Sin duda que sí. Walter, eh, vamos a recibir un poquito al gaucho makelele, para despedir, a esta nota, eh, y bueno, para saludar a toda la audiencia de la voz del pueblo, de la torre, a la gente que nos mira también a través de Facebook, y bueno, reiteramos que lo pueden encontrar en Facebook como Walter López, ahí lo agregan, ahí, bueno, van a establecer el contacto, eh, con este personaje tan particular de los audios, eh, de, de WhatsApp, que, eh, ha tenido tanta trascendencia en Uruguay, y el mundo entero. Gaucho, queremos saludar. Bueno, yo me voy a despedir de todos ustedes, con la misma humildad, con el mismo respeto, que ustedes me escuchan, y la verdad, me quedo bien contento que se ríen todos, porque la, lo que yo gusto, lo que yo quiero, y lo que no se sentí cómodo, que la gente escuche, y se ríe, y que diga, guam, ahí cobran. Y bueno, me siento con, Gaucho, me siento con, y, y bueno, y que me sigan. La gente quiere saber, ¿cómo está en situación amorosa el Gaucho? No, 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 ya no, ya no, ya no, ya no, Yo estoy solo, porque yo soy feo, como, no soy feo, necesariamente, no sé qué más. Bueno, ninguna mujer, si no es un tipo tan, 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 cuidada, que tengo que dar una muy buena curida, para más de los que, que llamar la atención. Bueno. Así que está solo el Gaucho. Gaucho, le mandamos un abrazo y usted gracias por atendernos después vamos a estar hablando más con el gaucho makelele cuando tenga alguna información también usted nos pasa por ahí que lo llamamos bueno un abrazo para Enrique, su amigo un abrazo para Enrique entonces un abrazo para el gaucho makelele con quien hablábamos y establecíamos este lindo contacto aquí en la mañana para saber un poco más de este personaje que ha sido creado por Walter López y que ha tenido un éxito trascendente en lo que tiene que ver a las redes sociales la nota completa la pueden ver la pueden ver la pueden escuchar porque me van a ver a mí pero la pueden escuchar en la página de Facebook PMP Producciones también la compartí ahí en la página de La Voz del Pueblo también la vamos a compartir en un rato en la página de La Torre FM todo acerca del gaucho makelele quien es el gaucho makelele y todas esas cosas que por ahí mucha gente sabe y mucha gente no sabe